¡Y hola lab ladies! Quadstrike y ya ha empezado y tenemos aquí un nuevo Bey que vamos a estar viendo el día de hoy y es que tenemos a Twisted Pandora Eversive P8, que lo tenemos aquí con unos colores muy chillones, al menos parece así en la caja y es que se ve increíble, la verdad que ahí veis, sobre todo los exclusivos, como no, de Hasbro, Hasbro no es tonto que no tienen muchísimo detalle pero se ven muy bonitos, tenemos aquí el sistema 4 en 1 como Quadstrike y aquí vemos las piecitas, sí, si la han comido o algo, la han arrancado, me vino así pero bueno, veamos el puntuaje que tenemos, 2 en ataque, 0 de busteo, 12 de defensa, teniendo defensa 3 de peso, 11 de girad y 9 de estamina, como podéis ver destacan defensa y se sufre que es un Bey de defensa aunque tiene muchísima agilidad para ser un Bey de defensa, pero bueno, luego aquí tenemos las piecitas que nos traen que tenemos aquí luego las piecitas que nos traen, que bueno, ya las veremos luego en detalle pero es que mirad este detalle, que por primera vez, son de los pocos, veis, que han hecho complementario porque de los que había abierto de Quadstrike, eran horrorosos los colores pero mirad aquí que bien han combinado los colores el primer driver con el core y el segundo con el blade impresionante, la verdad que este tiene muy buena pinta pero no basta de chachar que tengo muchas ganas de abrir este video exclusivo de Hasbro de la nueva temporada así que vamos a ello vamos allá, si quiere salir madre mía, que apretadito estaba, que ajustado y tenemos aquí, como es un pack sencillo, pues no tenemos mucha cosa tenemos aquí las piecitas y envuelto aquí, pues, el layer en papel de zapato para que no se esconche y tenemos este color que últimamente me está pasando bastante que es un poco downgrade de la fotito, aquí, eh, vaya Photoshop tremendo que se pega pero bueno, ahora nos pararemos a ver más en detalle cada piececita y hablar un poquito más de cada una así que vamos a ello pues para empezar, este Pandora nos encontramos la D08 recuerda un poco a los drivers de Belial, la verdad con estos piquitos como tendría Venture y Adventure y todas esas la verdad, a vosotros, ¿no? recuerda bastante, lo único que le apunta, pues no es muy plana pero bueno, es un B de defensa, así que sería lo lógico que no fuera muy plana aunque sí que tiene una pequeña superficie plana como viene siendo ya tradición en los 4-Strike pues el driver exterior, pues tiene esta parte muchísimo más ancha para coger los rieles que han puesto en los estadios nuevos y que en mi opinión, pues es un buen punto a favor la verdad, quedan bastante más chulos y pues un poquito más de peso que nunca viene mal luego, de driver interior, tenemos a la TS21 que esta, la verdad, la hemos visto hasta el cansancio se nota que Hasbro, para los drivers interiores, no se los quiere curar mucho como resorte, no está mal del todo pero eso vaya, que Hasbro se nota que no quiere curarse mucho los drivers interiores porque a este le he visto 300 millones de veces la verdad, ¿sabéis que estaría bien de driver interior? pues una Evolution, una Variant, una Unite pero como ya no suelen meter Rubber ni nada pero bueno, aunque sea una Evolution de plástico puro pues tampoco estaría mal, ¿sabéis? alguna más variante pero tenemos un montón de Fusion y drivers así eso me falta eso, un poquito más de variedad a ver si con el resto de Veis que van sacando de Evolution pues sería alguna puntita más interesante que esta pero bueno, a mí me socorro el bonito pero ahora, pasemos al disco de Forja pues entrando en el disco ya de Forja tenemos este disco exclusivo de Hasbro que tenemos el QD10 que lo vimos por primera vez con Muramasa Katara Muramasa, si no me equivoco en el nombre que era un poco liante que pues recordaba un poco pues a las tochanas estas defensivas de los samuráis y aquí pues lo tenemos otra vez más y nos ha tocado por cierto con una, no, dos estrellitas bueno, no está mal bastante liviano eso sí pero para tipo defensa pues va bastante decente este disco no está nada mal y ahora le toca el turno al anillo gravitatorio que tenemos el G03 una pieza que ya hemos visto bastantes veces pero bueno, aquí la tenemos otra vez no todo son piezas nuevecitas que ya es mucho pedir porque el resto del layer es todo completamente nuevo como mucho podríamos decir el core de Pandora que hemos visto algunas veces pero bueno, este sería pues el anillo gravitatorio G03 y ahora vamos con la pieza más exclusiva de todo este single pack y es que tenemos aquí el Blade Twister y la verdad es que es muy bonito para quien no lo sepa los Pandora consisten en los cuatro elementos y entonces pues hay cuatro blades los cores son los mismos cambiará el colorcito pero hay cuatro blades y este pues simboliza el elemento del aire y la verdad es que no está nada mal este verde mentolado pues está bastante guay siempre me pasa lo mismo cuando lo veo en comparación con la caja me viene un poco de meee de bajón ahí pero luego a la que te acostumbras un poquito pues dices oye, pues no está nada mal la verdad es que los Pandora me han gustado muchísimo a ver si llega a España ese pack no sé si muchos lo habréis visto pero sacaron un pack de los cuatro Pandoras y eso la verdad que si tenéis la oportunidad de comprar ese pack es un gustazo porque tienen ya los cuatro Pandoras del tirón además son zombies muy bonitos y que seguramente serán claves en el anime así que lo dicho si tenéis la oportunidad de poner vuestras manos encima de ese pack adelante no os arrepentiréis en cuanto a la forma pues tenemos una forma bastante dinámica supongo que por eso es el elemento del aire y bastante pues más o menos circular que ayudará pues eso a favorecer la defensa y es que aunque tenga estos piquitos aquí pues como son continuos no hace que se entrebanque ahí el Bey haciendo así que sea más agresivo será totalmente defensivo este Blade la verdad que tengo ganas de probarlo en batalla pero bueno pasemos al core y ya hemos llegado al alma de este Bey al chip de dirección o el core como prefieres llamarlo y es que tenemos aquí a Pandora Evasif P8 sí, con este anaranjado y ese color verde me entorado para el juego con el Blade y es mi primer Pandora y es que la verdad es que todos estos grabaditos estos detallitos está muy bien se nota que es un Bey de uno de los personajes principales de esta nueva temporada de 4 Strike que la verdad si alguien nos ha enterado pues los capítulos ya están en emisión por ahí en inglés por el doblaje de latino y español pues nos tocará esperar por lo menos hasta septiembre o agosto supongo pero bueno eso no viene al cuento de este unboxing pero lo que sí viene al cuento es el código QR para la aplicación que la tengo un poco abandonada pero bueno la estoy retomando para esto sois de Quad Strike porque me gusta ver los avatares como los han dibujado en la aplicación y eso ahí ya veis el código QR para la aplicación pero ahora ya sabéis que viene ¿no? viene nuestra amiga la báscula así que vamos al pesaje ya estamos aquí con nuestra amiga la báscula así que toca la prueba del pesaje empezamos por el driver que tenemos 8,95 9 gramos en estas nuevas piezas vamos a ver el modo plus que tenemos 3,71 y luego el driver en cuestión tenemos un 5,26 gramos para el disco de Forja a ver que tal aunque ya era un poco conocido tenemos 25,65 gramos el anillo gravitatorio que también lo hemos visto varias veces tenemos 1,70 de los anillos gravitatorios más pesados de Hasbro vamos ahora con una de las piezas que seguro que más os interesan que tenemos aquí 7,57 no está nada mal un poco liviano y por último el chip de dirección que tenemos 4,41 gramos vamos a ver todo el bake completito yo creo que será un poco ligero pero vamos a verlo y bueno amigos ya tenemos aquí bien armadito nuestro Twister Pandora que refachero se ve combina los colores a la perfección uff que bonito el verde mentolado va muy bien además va a juego con el driver la verdad de los mejores single pack que podéis comprar que bonitos al menos de bonitos luego veremos el rendimiento pero en cuanto a elegancia de momento no le gana ningún bay vamos a ver en la prueba del pesaje como le va y si tenemos 48 con 33 yo decía ligerito pero ojo bueno con 30 ha adelgazado un poquito que vienen las navidades y no está nada mal se coloca en la tabla de los más pesados y es que los 4 strike empiezan rompiendo la tabla de momento todos o casi todos los que he abierto ya se han ido colocando en la tabla superando a los 4 strike no por mucho pero ya nos está indicando Hasbro que está haciendo a todos los base un poquito más pesados que los 4 drive pero bueno basta de pesos porque lo importante se mide en el estadio así que vamos allá y bueno ya estamos aquí en el estadio y vamos a estar enfrentando a Twisted Pandora contra Poseidon 4 strike contra 4 strike cual será el vencedor hagan sus predicciones porque esto va a dar comienzo vamos primero con Pandora ya que es el nuevo Bey y ahí va Poseidon si no veas como le sigue Pandora ojo que tenía top de la agilidad y se mueve mucho pero por el centro Poseidon en cambio está malgastando toda la energía alrededor suyo si es que va a llegar y no va a tener ni fuerza para golpear en cambio ahí está el señor Pandora aguantando bien los golpes y le gana pero por la de calle lo que comentaba ha llegado se ha quedado sinergia y le ha pegado una santa paliza pues vamos con la segunda ronda y vamos a ir primero con Poseidon ahí a tope va Pandora que poco que es de defensa pero con tanta fuerza que está alocando también con Poseidon tremendo impacto ahí pero ojo que Poseidon ya se está tambaleando miren que Pandora está rotísimo madre mía que chetao va Pandora de la vida vamos a cambiarle el driver al pobre de Poseidon a ver si se aguanta más porque con este es que le ganan en dos segundos vamos la gaya primero con Pandora que está ganando demasiado y así a ver si con ese tiempo pues le saca un poco de ventaja a Poseidon porque es que si no le va a ganar todas de momento está siendo un tremendo aunque el oponente rival tampoco está siendo muy difícil de abatir ahí ya se está yendo al centro Poseidon ahora recordad que le hemos cambiado el driver que tiene uno más defensivo y ojo se la ha llevado mira ahora se ha reído en su cara dice que me vas a ganar todas pues toma Jeroma y le ha ganado y como comentaba tenemos el driver cambiado ahora que pues todo ha cambiado también a Pandora porque no se va a dar así tan fácil por vencido vamos allá con driver nuevo de Pandora y Poseidon con tremendos impactos nada más salida lo mandas así todo el rato a la esquina se están cambiando las tornas madre mía de tremendos golpecados se están pegando esta ronda madre mía me extraña que no me guste ninguno y vuelve a ganar Pandora le ha cambiado al driver y le dice si a driver cambiado pues ahora te gano otra vez ya tenemos el cambio de alturas en modo Apex a Pandora le hemos dejado sin el driver plus y a Poseidon se lo hemos vuelto a colocar así que a ver que tal va esta ronda definitiva vamos allá primero con Pandora y ahí va Poseidon si es que se va a salir del estadio y todo que loco ha salido Poseidon está dando por abajo pero yo creo que se está quedando más efectivamente se ha quedado sin energía en dos segundos esos tremendos acelerones le han pasado mucha factura y lo hemos podido ver en el combate y en el resultado y es que ha ganado por tremenda ventaja Twisted Pandora únicamente ha sido batido una vez en duelo el resto pues se lo ha ganado de calle así que bastante satisfecho con la compra ¿qué opináis vosotros de este nuevo Bey? ¿os ha gustado tanto en su rendimiento como en su apartado estético y diseño porque la verdad a mí en ese apartado me ha encantado hacedme saber en la caja de comentarios si todavía no habéis visto el unboxing de Poseidon no sé qué esperáis ahí lo tenéis en el canal eso es todo y nos vemos a la próxima Bladers adiós a la próxima a la próxima Gracias.